sean bienvenidos a un episodio más de pokémon tsg un recordatorio de que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir las notificaciones el día de hoy tenemos aquí estas dos latitas de pokémon tsg aquí tenemos a fue coco ya acá es pringatito me faltó la de coaxi pero esa no la llegué a conseguir esta es de la expansión si no me equivoco la de scarlett y violet así que vamos a hacer este unboxing de estas dos cajitas que por ahí me llegaron igual estas cajitas no estuvieron tan caras tienen un costo como de bueno si lo consiguen en méxico está como en 200 200 por 200 pesos alrededor de los 200 pesos no están tan caras espero yo que sean de la nueva expansión porque la verdad aquí no lo dice y espero poder abrirlas porque como pueden ver estoy batallando un buen con qué buen plástico las hacen listo vemos qué más tiene tiene que una pequeña calca pero con esto aquí se puede ver creo que el arte completo creo que son artes creo que son cinco pokémones de estas latitas que hay la verdad yo nada más conseguidos porque si estaban ya súper agotadas y bueno vamos a abrir esta primera la de fue coco vemos que tiene la latita y aquí se fue el se ve que los evidentemente tiene relieve esto pero está muy bonita pero por acá aquí tenemos qué es esto fue coco parte de la postal como para armar la postal siendo si van a ser cinco y acá esto que creo que esto es una calcomanía se siente que está se puede despegar como para que tú lo pegues en algún lugar y tenemos dos sobres de esta expansión de a bueno una de la expansión de scarlet de violet y otra del silver tempest bien vamos a abrir los sobres al final como siempre esto lo voy a dejar aquí y este es la de espringatito entonces son cinco latitas voy a ver si puedo conseguir las demás porque no había visto el que venían con un arte completo se venía esto pegado ya como que te espoilaba de que cuáles son las las cinco lo bueno es que esto se despega ya también el mismo arte que ya habíamos visto espringatito aquí con este pokemon que es un panecillo y básicamente viene lo mismo viene una del silver tempest de 10 cartas y otra scarlet y violet de 10 cartas mira de hecho aquí tenemos los dos legendarios de scarlet y violet y aquí podemos ver que tiene el relieve de espringatito ok muy bien y todo lo mismo una estampa así que vamos a empezar con las de silver tempest ya hay un vídeo no sé si lo quieren ver por aquí voy a dejar la notita para que vean ese esa vez que abrimos este ese esas sobres de silver tempest si fue del silver tempest creo que sí esto se va y a la basura código que no voy a abrir volteamos y un subat un elijem un fungus arenita un jaulucha doradín esta está chida victini y ok carta varia estuvo más o menos no sé si ya había hecho del silver tempest creo que si ya había hecho el vídeo de ese paquete de expansión código que no voy a ver un durante un durante un raltz pajarín un el mismo de este pero un doradín un rapidash este bastante está chido está foliada la tarjeta en fuego quadstone y fossil ok bueno fueron bastantes buenas cartas pero vamos a lo bueno a estos paquetes de expansión voy a abrir primero este de scarlet y violet igual este vídeo va a ser corto nada más van a ser cuatro sobres voy a ver si consigo el resto para tenerlos juntos y tener todo el arte pero lo dudo estos ya se agotan estos ya se agotan si no le entras y algo malo del tsg si no le entras cuando sale ya es mejor no entrarle porque ya te pasaste casi casi la expansión a ver wigglet ok un perrín otro perrín gusanín banda uff floragato cierto que se me olvidaba que este evolucionaba en medio furro pero bueno bruxish plateadita cucaraidon y energía básica ok que curioso que me haya tocado este en el de donde estaba el otro legendario creo que uno es crydon y otro es miradon o algo así se llamaban pero bueno a ver que nos toca aquí otro código de live ok veamos ddn kirla switch un fuecoco está ahí como sentadito el fuecoco bastante divertido torqual veldum vitality band en foliada en foliada mesagosa supongo que es una ciudad de del juego energy y este slow bro está chido el arte de este slow bro no sé si puedan verlo ahí se ve claramente está muy chido pero bueno muchachos pero bueno muchachos hasta aquí voy a dejar el video de hoy mis favoritos pues evidentemente son las foleadas se fuecoco se fuecoco el crydon pero creo que me voy a quedar yo si tuviera que quedarme con algo serían estas tres cartas evidentemente evidentemente este el el crydon rapidash y el slow bro ahí en echando pancita pero bueno muchachos cuídense hasta aquí voy a dejar el video de hoy apoyen este video si es que quieren más videos de esto del tsg para ver si me animo a conseguir el resto de expansión de paquetes de expansión de estos que vienen en modo latita porque están padrecillos y a ver si puedo completar el arte nos vemos muchachos cuídense adiós bye